la respuesta es sí bienvenidos un día más a este canal de luz de dije on el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel metatrón y te dice la respuesta es sí ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo con aquellas personas que lo necesitan al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones te recuerdo también que en el comentario fijado y en la descripción del vídeo tienes el link para que puedas adquirir las velas consagradas con los ángeles y arcángeles amado mío sé que tan pronto como has visto mi mensaje una parte de ti sabía de qué se trataba que hiciste una pregunta que necesitaba ser respondida que necesitabas que el universo te respondiese ahora mismo hay una pregunta que está dando vueltas en tu mente y el universo te entrega la respuesta por medio de este mensaje la respuesta es si esta respuesta es simple pero poderosa lleva consigo todo el poder del universo la respuesta es si tus oraciones han sido escuchadas ese sueño que anhelas se va a cumplir ese deseo se va a materializar no hay ahora lugar para la duda ni el temor ha seguido a tu intuición has prestado atención a sus señales y ahora por fin comprendes que el universo entero ha estado conspirando a tu favor para entregarte esa respuesta y para cumplir eso que pediste amado mío si es la palabra que resuena en este vasto silencio del cosmo una afirmación que lleva consigo todo el poder del universo si tu deseo será concedido tus sueños se materializarán en realidad tus anhelos encontrarán su cumplimiento no hay lugar para la duda ni el temor porque el universo está de tu lado trabajando incansablemente para manifestar tus más profundos deseos amado mío quiero que sepas que mereces cada bendición que el universo tiene reservadas para ti el universo te está diciendo que sí que mereces vivir una vida de abundancia de alegría y calma en este momento mientras recibes mi mensaje hay una energía amorosa que fluye hacia ti desde lo más profundo del universo llevando consigo la respuesta a una pregunta que está vibrando en tu corazón puede que sea un deseo que ha sostenido en silencio durante mucho tiempo o tal vez sea un anhelo que ha estado clamando por tu atención en los momentos más tranquilos de tu vida sea cual sea y cual sea la pregunta que está surgiendo en tu mente quiero que sepas que el universo ha conspirado para entregarte una respuesta clara y definitiva amado mío si esa es la palabra que resuena en todo el espacio es una afirmación que se expande con todo el amor y la luz divina en este momento en este instante sagrado el universo está respondiendo a tu pregunta con un rotundo sí porque tu deseo tu anhelo tu pregunta está siendo recibida con una respuesta de amor incondicional y apoyo divino entiendo que pueda sentir dudas o temores en este momento puede que hayas experimentado desafíos en el pasado que te hagan cuestionar si mereces realmente recibir esta respuesta pero quiero que sepas que estás rodeado por un amor que trasciende toda comprensión humana un amor que te sostiene en cada paso del camino y te impulsa hacia la plenitud de tu ser amado mío no importa cuán oscura pueda parecer el camino no importa cuán desafiante pueda ser el viaje recuerda siempre que los ángeles están contigo velando por ti y guiándote hacia la luz este mensaje te ha encontrado en el momento perfecto en el lugar perfecto viene a llenarte de paz y alejar toda incertidumbre pero con esta respuesta del universo llegan también nuevas realidades a tu vida llegan cosas nuevas porque ese sí es mucho más grande de lo que crees quiero que sepas que el universo tiene un propósito al darte esta respuesta esta respuesta este sí viene también para abrirte paso para abrir nuevos caminos para que te digas sí a ti mismo porque en el momento en el que aceptes ese sí abres paso a una nueva realidad esta realidad era desconocida para ti mientras tus sentidos estaban cerrados amado mío tu alma ha recorrido un largo camino hasta alcanzar este nivel de desarrollo y despertar ahora el mundo y el universo se presentan ante ti de manera más clara y transparente tu visión limitada por la condición humana ya no te impide ver la realidad tal como es a través de tu despertar de conciencia has accedido a la sabiduría divina que estaba bloqueada en tu ser has descifrado y desbloqueado numerosos códigos y fuentes de información que antes te resultaban inaccesibles ahora es el momento de comprender la profundidad y la complejidad del mundo que te rodea antes de tu desarrollo espiritual creías que la realidad se limitaba a lo que percibías desde tu posición como si sólo hubiera un plano horizontal en el que habitabas sin embargo ahora entiendes que la realidad es mucho más compleja con múltiples planos que van más allá del que ocupas amado mío gracias a esta nueva realidad puedes percibir los innumerables canales de luz en el universo a través de los cuales fluye la energía el flujo constante de energía llega a la tierra y a ti mismo independientemente de tus creencias pasadas errores miedos o limitaciones ahora puedes conectarte con la fuente de amor y provisión infinita reconoces la presencia del cristo cósmico en tu corazón y en tu ser todo está dentro de ti y todo surge de ti porque eres parte de un todo tu elevación espiritual te ha llevado a un lugar nuevo uno en el que desconocías hasta ahora todo donde comprendes que tu esencia es la luz y tu conexión con los seres de luz es inquebrantable e indestructible amado mío esta nueva realidad llega a tu vida porque las barreras que te impedían conectarte y conectar los planos superiores se rompen y tu alma está cada vez más preparada para mantener una conexión estable y fluida con los seres de luz puedes reforzar esa conexión trabajando desde tu propio ser y tu esencia espiritual todos los días son oportunidades para alinearte con tu riqueza espiritual conectar con la fuente de creación y el amor incondicional de tu creador amado mío ahora sabes que eres tú quien diseña tu realidad quien debe tomar las riendas de tu vida dejas atrás las quejas las lamentaciones y culpas llegan la decisión la determinación y la responsabilidad te has enfrentado a las barreras y has vencido en las batallas ahora sólo queda despegar amado mío ahora que estás activando y desarrollando tus poderes mantente enfocado en crear en tu vida lo que deseas conoce quién eres realmente cuáles son tus deseos propósitos y misión en esta vida y hacia dónde quieres dirigirte tu nueva realidad será aquella que crees desde tu conciencia y sabiduría divina ya tienes acceso al conocimiento que te permite comprender cómo funcionan realmente y tomar el camino que debes seguir ahora concéntrate en lo que deseas tener y en lo que te beneficiará eres el creador de tu felicidad paz y abundancia mantén tu alineación con lo que deseas y se coherente en tus acciones palabras y pensamientos recuerda siempre dirigirlos hacia el mismo destino puede que cometas errores y contradicciones en algún momento pero cuando eso suceda cierra tu mente y date cuenta de que eso que has hecho o pensado no coincide con tus deseos ni con tu visión de lo que quieres así cortas los canales de comunicación del mensaje incorrecto y el universo recibe el mensaje que realmente deseas enviar mantén tu corazón en alto tu espiritualidad presente y recuerda que tu bienestar y desarrollo deben ser prioridades absolutas en tu vida tu mente adopta nuevos patrones de conducta y pensamiento dejando atrás lo que no sirve lo que te aleja de la felicidad y lo que limita tu crecimiento tu alma ha comenzado a percibir el nuevo cambio ha centrado en una nueva realidad con menos filtros donde comprendes sin necesidad de tantas explicaciones te has dado cuenta de que algunas creencias y pensamientos te limitaban pero ha sido sabio y valiente al dejar que se disipen buscando la verdad y eliminando todas las limitaciones y filtros tu alma vibra en una armonía y equilibrio sin precedentes proyectando una luz y elevándose más alto que nunca no te lamentes por el tiempo en el que no comprendías las cosas como ahora tampoco juzgues a quienes aún no han despertado pues hubo un tiempo en el que tú estabas en su misma posición tu inteligencia espiritual y sabiduría divina te han llevado más allá de las creencias convencionales permitiéndote acceder al conocimiento dentro de ti tu despertar de conciencia deshace los límites de la existencia humana así el mundo real se despliega ante ti comprendiendo el sentido de todo dejas de vagar como un alma perdida y empiezas a disfrutar de un camino conocido de regreso a tu esencia más pura a la presencia de dios en ti amado mío tu conciencia es tu mayor poder sólo tú tienes el poder de elevarla con tu nuevo estado de conciencia ves la realidad de manera diferente con una visión más profunda de todo ahora tienes más libertad y más responsabilidad has tomado las riendas de tu vida presente y futuro con un mayor estado de conciencia vienen más oportunidades y más responsabilidades todo lo que necesitas está dentro de ti has avanzado y superado obstáculos gracias a tu poder interior avanza con confianza hacia el futuro que has visualizado tu capacidad de manifestación se ha potenciado con tu nuevo estado de conciencia y el conocimiento desbloqueado amado mío puede que te sientas abrumado por esta información pensando que aún no has alcanzado tal nivel de sabiduría pero reflexiona sobre el progreso que has hecho hubo un tiempo en el que tu alma estaba dormida sin conocimiento de la vastedad del universo ni de tu propio poder has avanzado mucho y como resultado has creado una nueva realidad en tu vida y el universo te está respondiendo directamente sí te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el arcángel metatrón también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza en consejos para la vida hoy el arcángel rafael te dice es posible que tengas a alguien muy cercano que en este momento esté pasando por algún problema de salud y no sabes cómo ayudar hoy quiero ayudarte con algunos consejos sobre cómo puedes apoyar a un ser querido que está pasando por alguna enfermedad o tiene complicaciones de salud aunque pienses que no es gran cosa tu compañía puede ser muy importante en momentos así estar presente es uno de los mejores y mayores regalos que les puedes brindar dedica tiempo a esa persona a hablar con ella o simplemente a sostener su mano estar junto a ella hará que reciba tu amor y el amor también sana a veces un poco de amor es justo lo que necesitan para aliviar su dolor para entregarse mejor con tu mente con tu pensamiento envía energías positivas a esa persona envíale tu amor con tu pensamiento tu fuerza tu apoyo tu apoyo lo puedes dar de muchas formas quizás hay alguna pequeña tarea a la que puedas ayudar algo que puedas hacer para que se sienta mejor pregúntale muéstrale tu confianza y tu apoyo de todas las formas posible comparte palabras de consuelo y de ánimo ponte en su lugar y trata de comprender cómo se siente quizás esa persona no necesita que tú le des la solución sino simplemente que la escuches que le muestres y que la comprendes respeta sus deseos pero trata de animarle al mismo tiempo elige bien tus palabras y no le digas que está haciendo las cosas mal o que podría hacerlas mejor no le juzgues muéstrale tu apoyo y tu confianza el consejo para ti hoy del arcángel rafael es por encima de todo mantén una actitud de amor hacia esa persona recordándole que es amada y valorada por quien es que no importa que ahora mismo esté pasando por esa situación que tiene muchísimo valor para ti y que es importante para ti te amo y deseo que actúes acorde a la sabiduría que te ilumina mensaje y consejo del arcángel sandalfón lo que es tuyo por derecho divino siempre encontrará su camino hacia ti aunque los tiempos y las formas del universo puedan parecer diferentes a lo que esperas son perfectos tal como son en el lugar y en el momento exacto mensaje y consejo del arcángel gabriel hoy te apoyo y te ilumino para que te des cuenta de que tienes que defenderte que no tienes que permitir que te hablen mal ni que te menosprecien tienes muchísimo valor y no debes permitir que nadie te diga lo contrario nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de dijeón decreto para la abundancia y la prosperidad agradezco a todo el ejército celestial que me guía hacia la abundancia y la prosperidad gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante tres días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 33 33 mis pensamientos crean y construyen adecuadamente mi vida próspera mis ángeles y arcángeles me proveen suficientes bienes en mi vida di en voz alta yo soy recibiendo mis bienes para decretar y comparte qué quiere mi ángel hoy de mí el paso del tiempo es algo que no puedes evitar y no tienes que verlo como algo negativo sino al contrario el paso del tiempo es una muestra de todo tu crecimiento tu sabiduría y de todas las cosas que has conseguido es una manifestación de tu valentía y tu fortaleza tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que comprendas que por más que pasen los años y que las cosas puedan cambiar con el tiempo hay algo que nunca cambiará y ese es el amor de dios por ti si por ti y es incondicional y eterno siempre te cuida te ama y te protege afirma conmigo este decreto divino para hoy dios me cuida y me cuidará siempre esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así aún en la vejez cuando ya peinen canas yo seré el mismo yo lo sostendré yo los hice y cuidaré de ustedes los sostendré y los liberaré mateo capítulo 5 versículo 16 y vamos ahora con nuestra oración padre eterno el pasado a tu misericordia el futuro a tu providencia el día de hoy para alabarte bendecirte y amarte te recuerdo también que en el comentario fijado y en la descripción del vídeo tienes el link para que puedas adquirir las velas consagradas con los ángeles y arcángeles y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es sorpresas en los próximos días recibirás un regalo muy especial de parte de alguien a quien aprecias mucho será algo que no esperabas y que superará todas tus expectativas este gesto te llenará de alegría y te ayudará a sentirte agradecido recuerda recibirlo con cariño y reconocer el amor y la generosidad detrás de este gesto también te dice tu ángel que hoy es posible que necesites un poco de atención y apoyo por parte de las personas que te rodean aunque todos puedan estar ocupados con sus propias responsabilidades no dudes en expresar tus necesidades y buscar compañía o cariño si lo necesitas parte del desarrollo personal implica aprender a comunicar lo que necesitas recuerda que tu bienestar también depende de ti mismo y tus ángeles te apoyan en este proceso para que encuentres la armonía desde tu interior también te dice tu ángel que es posible que una persona en la que no confías plenamente te pida un favor que te resulta excesivo quizás te solicite dinero prestado o te pida que realices una tarea sin recibir compensación apelando vuestra amistad recuerda que está bien decir que no es importante priorizar tu bienestar y no comprometerte en situaciones que puedan dejarte en desventaja aunque resolver esta situación pueda resultar incómodo te sentirás aliviado por haberlo hecho de inmediato también te dice tu ángel que hoy tu energía social irradiará con fuerza sentirás que las personas a tu alrededor se sienten especialmente atraídas hacia ti y desean pasar más tiempo contigo comparte tu luz interior y todo lo positivo que tienes para ofrecer al abrir tu corazón a los demás también te abres a nuevas oportunidades bendiciones y etapas en tu vida también te dice tu ángel que no permitas que otras personas te manipulen para que hagas cosas que no deseas sigue tu intuición y no dejes que otro dicten lo que debes hacer lo que deseas o lo que te gusta esas decisiones debes tomarlas por ti mismo aunque no tengas malas intenciones permitir que otros te controlen te desconecta de tu verdadero ser y las influencias angélicas del día de hoy se centran en la conciliación y la armonía te ayudarán a llegar a acuerdos satisfactorios en áreas donde había conflictos aprovecha estas influencias para traer calma situaciones que parecían desordenadas y que te estaban causando angustia y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia me mantengo en perfecta conexión con mi ser y mi naturaleza espiritual me mantengo en perfecta conexión con mi ser y mi naturaleza espiritual me mantengo en perfecta conexión con mi ser y mi naturaleza espiritual dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel metatrón te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace a través de mí el arcángel metatrón y te dice y tú amado mío cuál es esa pregunta a la que has recibido respuesta hoy déjamelo escrito en los comentarios abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana